Hoy me he levantado dando un salto mortal Llegando un par de huevos a mi salatín Dando boteretas he dejado al baño Me he luchado libre barrando el tiempo Hoy me he levantado en mi salto mortal Lo que volveré a generar parte A veces que no son veces Y por el futuro, el mundo pasado, hoy vamos a morir. Por el momento que me pude, la fe en tu piel, mirarás a la casa con las horas de apuesta. No llaman así, puedo no pide la siesta, pero no me llevo, de esta noche la renové. ¿Cómo me diste? Hoy vamos a morir. Bueno, vamos a ver ¿Quién encontramos en esta fiendilla? ¿Quién pasa esa vez? Marta, María del Mar ¿Qué mamá? ¿Qué le estarán a hacer? Voy a pasarme los días ¡Buena, nací, no me joderos! ¡Buena, nací, no me joderos! ¡Buena, nací, no me joderos! Voy a pasarme los días Voy a pasarme los días Voy a pasarme los días ¡Buena, nací, no me joderos! ¡Buena, nací, no me joderos! ¡Buena! ¡Ven, acá, como! Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Voy a pasar Voy a pasarme los pies 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 Buenas noches.